Ahora sí, lo que ustedes estaban esperando, pues esta visita de Luis Fernández acá en el estudio de Glovisión. Luis, bienvenido. Un placer, un placer. Ahí está tu casa, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí y de comunicarme con todos ustedes allá en sus casas. Feliz de estar en Venezuela. Tenías cinco años sin pisar suelo venezolano. Cinco años y sin presentarme como más de dos en persona, ¿no? O sea que ha sido un regalo, un regalo encontrarme con la gente y volver a hacer la obra en teatros y recorrer Venezuela de punta a punta. Ha sido de verdad un placer y ya mañana termino la Gira Nacional. Un regalo mutuo, un regalo doble porque es para ti y para el público venezolano que también te estaba esperando con este monólogo que ya cumplió 15 años. Estamos cumpliendo 15 años. Claro, solamente me supera Mimi que tiene 26 con el aplauso por dentro. Solo Mimi. Solamente, pero feliz. Mañana celebro la Función 2036 aquí en Caracas como cierre de esta Gira Nacional. Y bueno, feliz de ver la obra evolucionar. Feliz de ver el público conectado de nuevo con No eres tú, soy yo. Y bueno, recibir ese afecto en persona no tiene precio, de verdad. ¿Qué ha cambiado en estos 15 años de esta pieza, de este monólogo No eres tú, soy yo? En 15 años sí deben haber actualizaciones. Claro, claro, pero no te creas que la expectativa femenina sigue sin resolverse. Los hombres no tenemos la capacidad de hacer felices a ninguna mujer. Entonces, seguimos fracasando en ese intento. Entonces, la obra sigue planteando las mismas preguntas. Lo que pasa es que la actualizo porque si no me fastidio yo de hacerla. Entonces, la voy cambiando y la vuelvo más interactiva. Y las preguntas son más directas ahora. Y respondo pues a la voz, a la respuesta de la mujer. Siempre tengo otra respuesta yo. Así que la cosa se vuelve una cosa interactiva. Una conversación terapéutica. Para reírnos un poco de los errores que cometemos porque la vida ya es muy seria. Para tomárselas demasiado en serio. Y qué bueno porque presentas temas que realmente son serios en esto del amor. Pero lo presentas con comedia. Que es algo que tú has disfrutado también en esta trayectoria. Es que la comedia que a nosotros nos interesa, a mí mía, a mí es la que pone justamente la lupa en el tema complicado. En el tema de difícil respuesta. En eso que tenemos que ver para cambiar, para evolucionar. Entonces, esa es la comedia que a mí me interesa. Entonces, suele ser como una cachetada para los hombres y para las mujeres también. No creas que no quedamos muy bien parados nosotros tampoco. Hay una reflexión entonces para ambos. Fíjate que son 15 ciudades las que recorriste en este viaje que te trae de vuelta a tu país. Y cierras acá en Caracas. Cierro mañana aquí en el Teatro Santa Rosa de Lima en una función especial. Tengo a Estelita del Llano que nos va a cantar con su rocola del despecho. Nos va a cantar al despecho, por supuesto. A todas las que estén despechadas, pues las espero mañana para, ¿sabes? Clavarnos esa daga y vivir el drama del despecho en profundidad, como hay que hacerlo. Y ya cierro mañana. Este mes que ha sido una locura, pero al mismo tiempo un reencuentro extraordinario. Yo digo que es un viaje como hacia mí mismo, ¿no? Porque tanto tiempo sin venir, tanto tiempo sin estar en contacto con lo que uno es. Y yo siempre digo que yo soy mejor versión de mí en el escenario que en la vida real. En la vida real nunca termino de encajar, pero en el escenario me siento pleno. Y gracias a ese público extraordinario de toda Venezuela que me ha acompañado en este mes de gira por 15 ciudades. Se dice fácil. De hecho, comenzaste tu carrera fue precisamente en las tablas, Luis. Luis, ¿y qué ha cambiado de las tablas a este nuevo viaje que emprendes? Mira, bueno, al principio era solamente actor, ¿no? Y yo siempre he sido muy tímido. Parece mentira, pero soy tímido. Y con el tiempo me he permitido abrirme el espectro a la escritura, a la dirección. Y a crear nuestras propias historias. Es lo que hemos venido trabajando Mimi y yo en estos últimos años. Mimi tiene un pulso, un tino maravilloso para saber la historia que es relevante contar, la que la gente quiere escuchar y la que sirve además a la gente para que no solamente se diviertan, sino que eso, que puedan encontrar cosas para evolucionar, temas para discutir, ¿no? Y en eso hemos venido trabajando cada vez, siendo más dueños de las historias que contamos. ¿Hay entradas disponibles todavía para este show? Las hay, las hay. Están en el perfil de mi Instagram, Luis Fernández 14. Ahí está el link en el avío. Y nada, nos vemos mañana. ¿Eso es mañana qué hora? Mañana a las 8 de la noche en el Teatro Santa Rosa de Lima, aquí en Caracas. Mira, y fíjate, hablando de Mimi, que la has nombrado y la mencionaste también en las redes sociales, hay nuevos espacios que se abren para ustedes en televisión, en el cine. Sí, estamos trabajando un par de proyectos para el cine. Hemos trabajado durante la pandemia toda esta plataforma virtual, mimilazo.net, que nos ha permitido también reencontrarnos con todos los venezolanos que están fuera también, que ha sido un descubrimiento extraordinario que vamos a seguir explorando. Y bueno, no paramos, no paramos de inventar, no paramos de inventar y de siempre comprometidos con el público a traerles las cosas que hemos venido trayéndoles desde hace tanto tiempo y que para nosotros es tan importante para conectar con ustedes y sobre todo para seguir creciendo juntos, ¿no? Como seres humanos, porque de eso se trata la vida, con sentido del humor, porque si no, ¿pa' qué? No, claro. No, no podemos poner demasiado serio. Eso es lo mejor. ¿Hay algún plan de regresar a Venezuela con algún proyecto específicamente para Venezuela? Mira, yo creo que sí, yo creo que está todo abierto ahorita en este mes de reencuentro y de redescubrimiento, sobre todo. ¿Con quién has hablado acá? ¿De esos productores que quedan acá, de esa vieja escuela de la televisión? No me he dado abasto de hablar con la gente y con los amigos que están aquí y creo que, bueno, Venezuela es siempre un país extraordinario, productivo y yo creo que hace falta reclamar nuestros espacios culturales, de entretenimiento. Creo que el público lo merece, lo necesita. ¿Te gustó bien o me gusta? Luis, lamentablemente hemos llegado ya al final de esta conversación, ya el reloj acaba de marcar la una de la tarde, pero quiero dejarte las cámaras de Globovisión para que puedas invitar a todo tu público a que no se pierdan este cierre de esta gira nacional. Pues así es, la función es mañana, viernes, en el Teatro Santa Rosa de Lima. Las entradas las puedes conseguir en el link en mi video de Instagram, Luis Fernández 14, y si no me sigue, sígueme, que a mí me lleva una morena de seguidores. Los espero mañana para celebrar, para brindar por el reencuentro y la reconexión. Una última pregunta, ¿para cuándo un musical? Un musical, oye, yo amaría ser uno, amaría ser uno, no sé, para allá, para mañana. Para mañana. Mañana, o sea que me voy a poner las tareas así, ¿vas a ser la próxima hora maestra? ¿Para cuándo? ¿Para el viernes? Mire, y tú sabes que acá en Globovisión, ahorita la van a ver nuevamente en pantalla, nuestra querida Daniela Bielman, bueno, es actriz y también es directora, entonces bueno, fíjate que si estás acá, ya pueden entonces negociar este musical para Venezuela, sería extraordinario. ¿Cantas? No, no voy a ir. Gracias Luis por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Mira, aquí está mi mano, aquí... A usted.